Vamos a celebrarle, vamos a cantarle con mucha alegría, esperando que Dios lo bendiga y le permita cumplir muchísimos años más de vida junto a su familia que lo quiere tanto. Así que vamos a cantar al 1, 2, 3, cumpleaños feliz, ¿qué les parece? 1, 2, 3, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños querido Robert, cumpleaños feliz.